¿Crees una lista de segundas partes que fueron o serán éxitos y que marcaron o marcarán nuestras vidas? Batman, El Caballero de la Noche, Terminator, El Padrino y por supuesto la segunda parte del mega especial de Bravo con el que Boncho ya te hizo temblar. Oh, perdida en el pasado y la ilusión, oh, y no, ayer sobre un cielo de rosas, Rubén, es que vas, ser parte de mí que quiero tener. Oh, sí, tu amor, no es, solo importa, estoy cantando esta canción. No quiero nada más que un oro al corazón para poder ganar y la medalla de amor, tú sé que creer en la que te estoy perdiendo. Yo te recuerdo en mi piel y ya no puedo creer que si te estoy perdiendo. No quiero nada más que un oro al corazón para poder ganar y aún te siento en mi piel, llévame donde estés. No quiero nada más que un oro al corazón para poder ganar y el cielo se puede abrir, se puede abrir. Sálvame, dame una señal y sálvame, sé paraíso, sálvame y ven como un ángel. Venga, abrázame, que la noche es fría.